Bueno, son las 8 de la mañana, vamos a ver a Barroso y ahora ha bajado Valero de la habitación y bajaba el hombre, se le veía, cuando lo he visto bajar, digo algo raro, que tiene el cuerpo, vamos a cruzar, que tiene el cuerpo muy dolorido y llevaba ya esta semana notándose un poco como cansado y con dolor de espalda y de piernas, pero bueno, pensábamos que era pues la parte final de la temporada después de estos dos años que lleva rindiendo a nivel estratosférico, haciendo prácticamente todo el año en altura y estando muy, muy, muy metido en carrera, creemos también que después del mundial al final ha sido como romper un poco ese ciclo de concentración, después de los Juegos Olímpicos hasta este mundial, que al final llega un momento que el cuerpo y la cabeza cuando tocan un poco tierra, por luego cuesta volver al lugar donde estabas y pensábamos que venía siendo un poco pues eso, que al final había arrastrado tantos viajes, tantos eventos, tantos compromisos durante estos dos años que al cuerpo le pedía un poco de descanso, pero además se ha juntado que la semana pasada tuvo un flemón en la boca con una infección, estuvo tomando antibiótico y bueno, todo esto ha sido yo creo que un detonante que se ha juntado con el viaje, con el cambio de continente y con todo lo que he mencionado anteriormente y hoy se ha levantado completamente fundido y como digo, pues bajaba por las escaleras el pobre como podía y bueno, hemos decidido que es mejor que no corra porque estando el cuerpo en este momento de desconexión unido al antibiótico ya que tiene el cuerpo destrozado, pues lo único que podemos conseguir es que se termine de reventar o que tenga alguna caída por el circuito y yo creo que si hay un corredor comprometido y un corredor que haya puesto este equipo en el candelero a nivel mundial es David Valero y se merece en este momento el respeto y el descanso de este momento que le ha llevado la temporada, así que queda una carrera, de momento hoy no sale pero la semana que viene creo que tampoco debería ser para él ni para el equipo ni espero para toda la gente que nos sigue, forzar más la situación porque lo que hace falta ya es que cerrar este bloque y perseguir su objetivo que es París 2024, así que Valero gracias por todo lo que ha hecho estos dos años por el equipo, nos has puesto en el candelero, evidentemente gracias a todo el star y a toda la gente que hay detrás y al resto de compañeros, pero si hoy se merece el descanso a alguien, ese eres tú, así que vamos a terminar Snowshoe, vamos a terminar Canadá lo mejor posible y en dos semanas ya empieza la preparación de los Juegos Olímpicos 2024, así que vamos a ver qué nos depara el día porque hoy corren también Barroso, Rocío Dinamita y Geoffrey Cuyel que posiblemente sea el corredor del equipo que el mejor está de forma llega y creo que tarde o temprano lo vamos a ver en el top 10. ¡Gracias! 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 ¡Venga campeón! ¡Venga campeón! ¡Venga campeón! ¡Es que los coges todavía! ¡Tira pa'lante! ¡El peón! ¡El peón! ¡El peón! ¡El peón! ¡El peón! Se me ha ido el grupito, tío. ¿Sabes lo que ha pasado? A falta de dos. Como te he dicho aquí, tenéis que ahora montar ruedas. Paciencia, paciencia, paciencia. Que iban haciendo el muelle muchas veces. Prefería ponerme un pelín delante. Yo te doy la referencia porque alante no ibais a coger y atrás había hueco. Es que yo iba detrás y me iban haciendo el muelle todo el rato. Entonces algunas veces me ponía un poco más adelante. Pero cuando te has puesto aquí a tirar, se han parado, tío. Hay que tener paciencia. No, había hueco, mucho hueco. Pero se paran para coger aire. Se paran para ver quién es el primero que dice que no se pares. Aprieta. Y alguno tira siempre. Claro. Fue una buena carrera. Muy fuerte, ¿eh? Sí. El frente, el ritmo estaba... Sí. Y cuarto, quinto, ahí, ahí, ahí. Sí, muy fuerte. Pero lo es. Muy bien la gamba, ¿eh? Muy bien la gamba, ¿eh? Aquí hiciste un top ten, ¿no? En 2019. Hace un par de añitos, sí. Me trajo buenos recuerdos. Además salió también el sol. ¿Este circuito te gusta, no? Sí que me gusta, la verdad. Está guapete. Sí. Vamos a gozarlo. Vamos. ¡Chau! ¡Ya, huuuu! ¡Ya, huuuu! Es duro eh, pero bueno, poco a poco, intentando coger ritmete, pero bueno, posición 39, toca lento más y la semana que viene otro petón. No te olvides de beber, no te olvides de beber, muy bien ahí tigre, muy bien. En la segunda vuelta tengo un bajón y después a poco a poco me he ido recomponiendo, encontrando buen ritmo y pasando gente y viendo un poco para adelante. Finalmente 23, contento y así por la última Copa del Mundo y contento con las sensaciones y sigo mejorando. Llegamos por el camino después de la mitad de la temporada muy mal y a poco a poco volviendo el camino correcto y progresando regularmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo te has encontrado? Bien.